Hola, soy Benjamín Mosco. Lo que más me gusta del fútbol de playa es el ambiente, la intensidad con que se juega y que hay muchos goles, es lo que más me gusta. Hey, guarda en silencio. Y también, ¿qué está comiendo, por favor? Bueno, yo llegué en el 2010, de ahí estuve hasta el 2013 y lo dejé tres años y hasta ahora en enero volví. Ramón Maldonado es el que más coopera con ese sentido. Sí, yo también soy parte de... Mi playa favorita es Acumal, está en el estado de Quintana Roo y me parece que es la más linda de México. Mi comida favorita del mar es el cocktail de camarón. Hey, chavos, dejen de comer. En lo personal me gusta mucho el reggaetón y la música electrónica. La que traemos ahora me rehuso, es la que me puso Pato de Moda. Pues con mi apellido no necesito apodo, en Mosco me dicen en todos lados. Me gusta una que se llama El Novato, es de un béisbolista, es buenísimo. Estudio, estudio la carrera de Administración de Empresas. Estoy por pasar octavo semestre, cuatrimestre, perdón, y es lo que estoy enfocado ahora.